Rehuyen al debate porque saben que Gerardo Priego ganará y convencerá, PAN. Villahermosa, Tabasco, 6 de junio de 2012. El apoyo a Josefina y a los candidatos del PAN, se dará con el voto razonado de la gente y no por derroche publicitario Francisco Castillo. Los otros candidatos le están dando largas al debate porque saben que ante Gerardo Priego Tapia, candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Tabasco, no tienen mucho que hacer y presentar a la sociedad, ante quienes ganará y convencerá, además de que exhibirá sus trayectorias de corrupción, precisó el vocero oficial del Comité Directivo Estatal, Francisco Castillo Ramírez. Como lo ha dicho nuestro candidato, si por él fuera este mismo jueves estarían debatiendo, por lo que respaldamos el llamado de Gerardo Priego a sus contrincantes del PRI y el PRD, para que se definan de una vez por todas y no se alargue este ejercicio de cara a los ciudadanos, como parte de la cultura democrática que debe prevalecer. Aseguró que a diferencia de los otros partidos, el apoyo a la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, a Gerardo Priego y a todos los candidatos del PAN, se dará el día de la jornada electoral por tener las mejores propuestas, por ello los votos que los favorecerán serán razonados, indicó el vocero oficial del Comité Directivo Estatal.